Me adelantaste Yo te busqué pero tú me encontraste Buscaba pero nada sin saber que ya estaba en tu mirada Dije quiero cambiar, perfeccionar Dijiste no es necesario, fuiste diseñado y hecho para mí Yo con estas manos no dejaré de adorarte Y con estos brazos te prometo cuidar Y mientras sigo vivo, viviré para amarte Después de tanto esperar Me encontraste, me encontraste Llegaste a tiempo para rescatarme Luz en mi oscuridad Me encontraste, me encontraste Justo a tiempo Yo con estas manos no dejaré de adorarte Y con estos brazos te prometo cuidar Y mientras sigo vivo, viviré para amarte Después de tanto esperar Me encontraste, me encontraste Llegaste a tiempo para rescatarme Luz en mi oscuridad Me encontraste, me encontraste Justo a tiempo Justo a tiempo Justo a tiempo Luz en mi oscuridad Luz en mi oscuridad Luz en mi oscuridad Luz en mi oscuridad Y pondración Yo con Mysterio yعviar Y en mi oscuridad Luz en mi oscuridad Luz en mi oscuridad Luz en mi-oscuridad Gracias.